Pa' gustar, pa' gustar, y por aquí todo va Pero pa' gustar, y por aquí todo va Si tú lo quieres, oye, quede, pa' que te mete, pa' que te mete Si tú lo quieres, oye, quede, pa' que te mete, pa' que No tienes hoy que te pa' que te vene, pa' que te vene No tienes hoy que te pa' que, pa' que te vene No tienes hoy que te vene Ya tú sabes lo que me gusta a mí Lo que me gusta es mi弁 Te vene, me vene Cómo te mueves, mi nube, mi nube, mi nube, mi nube Cómo te mueves ¿Cómo te mueve un gené? Muévete así, me estoy poniendo rojo ¿Cómo te mueve un gené? ¿Cómo te mueve un gené? No, 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 no No, 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 no. Yo como lo ha, mi игó, no pasa nada mejor. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!